Hace unos días, la acera en Sagolcoyo de la UNAM se llenó de magia al recibir a uno de los mejores violinistas del planeta y su ensamble de músicos húngaros, que con un programa de fusiones de música de concierto, jazz, música para cine y por supuesto, música tradicional gitana, ofrecieron un concierto lleno de sensaciones auditivas ante poco más de 2.000 espectadores. Roby Lakatos Ensemble es el nombre de la agrupación y su propuesta musical fresca y mágica, con matices gitanos y aseados, fue abocionada por el público espectador en cada pieza interpretada. El director y fundador de la agrupación, Roby Lakatos, es heredero de una larga tradición musical y es considerado por los expertos como uno de los mejores violinistas del orden.